3.5 3.5 4.5 3.5 4.5 5.5 5.5 6.5 6.5 7.5 7.5 8.5 8.5 9 10 10 12 13 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 17 17 17 18 19 18 19 19 19 19 19 20 19 20 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!